Una sola religión mundial ya ha comenzado, los líderes religiosos del mundo se unen para hacer una petición increíblemente importante. En un esfuerzo por unificar a las personas de todas las religiones en todo el mundo y potencialmente incluso reducir los actos violentos en nombre de la religión, varios de los principales líderes religiosos del mundo se reunieron de una manera sin precedentes para hacer una petición crucial. El patriarca ecuménico Bartolomé I, un líder cristiano basado en Turquía, el Papa Francisco, el Dalai Lama y varios otros, se unieron para hacer una importante y potencialmente salvadora petición, hacer amigos con personas de otras religiones. We are called, as we like to say, to look into one another's eyes in order to see more deeply y en order to recognize the beauty of God in every living human being. Our advice is to make friends to followers of all religions. Muy importante, porque la mía, mi vida religiosa se enriqueció con explicaciones de él. Se enriqueció muchísimo, y supongo que también alguna mía. Fue nuestra vocación religiosa la que propició el que nos encontremos en la vida. No matter from which side of the mountain you are climbing, we should be helping each other, so that we can all get to the same place. So there is need for people to make friends. Cada uno de los demás. No me has not yet conocido, no me ha This is concern for a different people. Personal contact, personal friendship. Entonces podemos intercambiar un nivel de experiencia. Honore otras religiones como lo que tú lo haces. Necesitamos reunirnos y conocer un otro, solo para descubrir y explorar esas comunidades. Que empiezan un proceso donde los prejuicios van a ir, donde nuevos incendios sonidos, y donde, básicamente, la esperanza. No es complicado. Y yo diría a todos, comienzo con compartir lo que todos compartimos, que es el placer de conversación. Una de las cosas maravillosas, con personas completamente parecidas de ti, es que descubieras lo que tienes en común, las mismas preocupaciones, las mismas esperanzas, las mismas preocupaciones. Creo que voy a mantenerlo muy simple. Es probablemente tiempo para hablar más, escuchar más. No sé si alguno de ustedes lo recuerde o lo haya visto por su parte, pero todo esto, algo similar, ya lo habíamos visto el año pasado, con un video del mismo Papa, hablando de un diálogo entre todas las religiones, todos unidos por el mismo Dios, pero por diferentes caminos. Todo esto es sin duda alguna, muy pero muy blasfemo, solo siguiendo un script, pero uno muy falso, como lo están viendo. Esto está ocurriendo para ir poco a poco, acomodando más sutilmente, la agenda del nuevo orden mundial, regido por un solo gobierno luciferino mundial, una sola moneda, una sola religión bajo la tutela de Lucifer. Yo les quise subir este video, aunque fuera corto y rápido, porque sé que será vital para los eventos, que están por ocurrir en los años y meses siguientes. Este video donde vemos a grandes figuras religiosas de distintas religiones alrededor del mundo, que se ve claro que están empujando la unificación de todas las religiones en una sola. y además lo hacen en una forma muy superficial y además muy sutil, siguiendo una clara agenda nefaria. Lo que estamos presenciando en el mundo en estos momentos, es mucha violencia, terrorismo, ataques individuales espontáneos, guerras civiles, crisis de refugiados, inminentes crisis económicas, manipulación silenciosa del clima, manipulación y control mental de la sociedad y de las nuevas generaciones. Y por supuesto no podemos olvidar el despertar del satanismo y su inducción a la sociedad por todos los flancos. Y todo esto en relación llega a tener más sentido incluso para alguien que sea ateo. La gente se une en términos falsos de fraternidad y solidaridad, con el pretexto para hacer la paz y tener seguridad entre comillas. los ateos seguramente estarán de acuerdo con estos líderes religiosos. Aunque ellos ni crean en un dios, seguramente los verán por los comentarios de este video más abajo, donde estarán diciendo Esto es para una buena causa. ¿Cómo va a ser esto para el nuevo orden mundial? Hablan de amor y unión entre todos. Todo esto para mí y para los que también ya estén despiertos, verán que esto fue hecho muy superficial para observar la reacción de la sociedad, así como también más eventos que han estado sucediendo recientemente. Todo esto no es más que otra base camuflajeada por una supuesta agenda del amor y unidad entre comillas. Muchas de las religiones mundiales suelen o solían ser muy dogmáticas y con ideales muy seculares. Qué curioso que todo esto, esté pasando tan rápido y este mismo año, que vendría representando el año del número 7. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7 y 21. Te pedimos que no olvides que nos puedes apoyar con un like y compartiendo el mismo en tus redes sociales. También, si así lo deseas, nos puedes hacer llegar tu apoyo económico slash moral para con el canal, estos temas y con mi persona. Puedes visitar nuestras páginas tanto de Paypal y Paytrek donde nos puedes apadrinar mensualmente. Yo soy Rodrik, me despido por hoy, te veo en un próximo video, cuídate mucho por favor. Chao.